Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás, el calor de tu forma de amar Jamás, de la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fruta jamás Con ti no habría encontrado esta paz jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo cada más Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Por un amor sin cadenas ni edad Con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño te sigo fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás Tu risa ni tu silencio jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Que no me falten tus besos jamás Jamás, jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Gracias.